Pablo y su amiga Sonia son los protagonistas de esta historia. A través de un cuento, estos personajes cuentan a los niños cómo Sonia tiene intolerancia al gluten. Es un niño así muy curioso, muy noble y está un poco preocupado porque Sonia se ha enterado de que es celíaca y que en su cumpleaños no ha podido comer nada. No puede comer cereales, ni queso, ni algunas especies que llevan gluten. Este es el objetivo de la Asociación de Celiacos, dar una visión positiva y natural de los niños diagnosticados con esta enfermedad. Mostrar sus síntomas, además de las precauciones que deben de tener en cuenta en el ámbito escolar. Siempre vienen los cumpleaños en lo que es difícil muchas veces el adaptar la merienda o la actividad. Ahora que se lleva tanto el hacer talleres con galletas y demás, pues bueno, creo que siempre está bastante olvidado que existen niños que esa galleta no se la van a poder comer, que incluso si tienen alguna alergia con el tacto, pues no la van a poder ni tocar. Además de este cuento, los alumnos también participan en una cata ciegas o en un taller de recetas. Es que está muy rica la comida y que es diferente. O sea, es lo mismo, pero que hay mucha gente que no lo puede comer. Un proyecto que la asociación está llevando por diferentes colegios de la ciudad. Una primera fase de este programa donde más de 26 centros ya han solicitado esta actividad.